Hola que tal sombras oscuras mi nombre es Axel y el día de hoy vamos a hablarte de una película que aunque no es de terror es una maravilla Esta es eterno resplandor de una mente sin recuerdos, sin duda una película que tiene que estar en nuestro canal Hace unos días estábamos buscando una buena película para volver a ver Y decidimos ver el filme del que te vengo a hablar el día de hoy Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Sé que ya existen miles de videos y reseñas de esta película Pero esta es una verdadera maravilla y posiblemente una de las mejores películas de Jim Carrey Entonces no podía faltar un video de este filme en nuestro canal Estrenada en el 2004 con un presupuesto de 20 millones y una recaudación de 75 millones Esta es una película de drama y ciencia ficción Posee un gran reparto teniendo como protagonistas a Jim Carrey y a Kane Winslet del Titanic Y en el reparto secundario tenemos a Kristen Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood del Señor de los Anillos y Tom Wilkinson Esta película nos cuenta la historia de Joel Barris, un hombre trabajador con una vida poco interesante Un día al dirigirse su trabajo, una sensación extraña lo hace tomar un tren a una cercana ciudad llamada Montauk Ahí conoce a Clementine, una chica que parece ser muy diferente a él en lo que al estilo de vida se refiere Pero por alguna razón parecen tener una conexión interesante Los dos empiezan a conocerse y a llevarse cada vez mejor Pero un día, de repente y sin razón, Clementine parece haber olvidado a Joel y todos los buenos momentos que pasó con él Joel deberá esforzarse para encontrar respuestas y averiguar qué le pasó a Clementine Esta es una película increíblemente recomendada Que contó con un sinnúmero de premios y nominaciones E incluso un premio Oscar por el mejor guión original en el 2005 Este filme destaca por su historia y la forma en la que es contada En la que el protagonista vive los hechos mientras va pensando en el porqué de ellos ¿Por qué está solo? ¿Por qué se siente triste? ¿Por qué a su vida parece faltarle una pieza fundamental que se encuentre en esta chica, Clementine? ¿Por qué no puede recordar gran parte de los momentos de su vida? Mientras él va buscando respuestas a sus preguntas Más va atrapándote la trama de la película Para culminar con un gran final que te dejará satisfecho Y bueno amigos esto ha sido todo Si les gustó el video denle like, suscríbanse, compartan con todos sus amigos Síganos en la página de Facebook que siempre está en la descripción Y muchísimas gracias porque ya casi llegamos a los 500 suscriptores Dar, chau, clearos 6 sombras Suscríbete y comparte